Domingo de Arramos. Entramos en los días más importantes del año para un cristiano, la Semana Santa. Rememoramos una vez más la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Todo lo que Él sufrió por ti y por mí, Él dio su vida por nosotros. El 31 de julio de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, en el campo de concentración de Auschwitz, un preso ha tenido la fortuna de fugarse. Los guardianes nazis lo descubren y, en reprimenda, mandan a justiciar a diez personas al azar. Entre los elegidos está Franciszek, quien, al enterarse de su destino, pronuncia las siguientes palabras. Pobre esposa mía, pobres hijos míos. Un hombre cercano, al oír estas palabras, da un paso adelante. «Soy un sacerdote católico polaco. Estoy ya viejo. Querría ocupar el puesto de ese hombre que tiene esposa e hijos». ¿Quién era este sacerdote loco que ofrecía su vida a cambio de este pobre hombre condenado a morir injustamente? Era San Massimiliano Colve. Solo tenía 47 años. Murió de hambre catorce días después, tras animar y sostener a sus compañeros de prisión. Franciszek le estuvo eternamente agradecido a San Massimiliano Colve. Le había salvado la vida. San Massimiliano imitó así a su Maestro, Jesucristo. Jesús no solo ofreció la vida por una persona, sino por todos y cada uno de nosotros, por todos los pecadores. Hoy, en la Santa Misa, revivimos toda la pasión del Señor. Nos vamos a ir ahora con la imaginación a Jerusalén. La ciudad se está preparando para celebrar la Pascua Judía. Miles de peregrinos llegan desde todos los lugares de Judea, Galilea y muchos otros. También Jesús llega con sus discípulos. Su fama le precedía, predicación, milagros. Para algunos ese gran profeta que Jerusalén llevaba esperando siglos y siglos. Jesús elige un burro para entrar en la ciudad. ¿Por qué eliges un burro, Señor? Podrías haber elegido otro medio de locomoción. En aquella época había caballos, carros, camellos, domedarios. Sin embargo, eliges un burro. Jesús, el Hijo de Dios, llega humildemente. No llega como los reyes poderosos, con una gran cantidad de cofres y un gran séquito, un ejército. Elige como trono a un borrico y con ello expresa su humildad. ¿Y quiénes son los que le reciben? No los reciben los mandatarios de la ciudad, sino la gente sencilla. Son aquellos que han visto sus milagros. Muchos vendrían de Galilea, otros se le habrían unido por el camino y lo aclaman con lo que tienen a mano, con sus propios mantos y con ramas de olivos. Jesús es aclamado como un rey por la gente sencilla y por los niños. ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana al Hijo de David! Si tú y yo hubiéramos estado ahí, ¿qué le habríamos dicho? Sin embargo, en la ciudad hay mucha gente que aún no ha oído hablar de Jesús. Así lo cuenta San Mateo. Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando, ¿Quién es éste? La multitud contestaba, ¡Ese profeta Jesús de Nazaret de Galilea! Nos vamos a quedar ahora con esta pregunta, ¿Quién es éste? Es una pregunta que se han formulado millones de personas a lo largo de la historia. ¿Quién es éste? ¿Un profeta o algo más? En el Evangelio de la Misa de hoy, según San Marcos, escuchamos la respuesta de labios de un pagano, de aquel centuyón que al ver mollera Jesús en la cruz, exclamó, ¿Quién es para ti Jesús? ¿Le conoces realmente? ¿Le tratas? ¿Le das a conocer? Fíjate lo que dice San José María en un punto de camino. Si no tratas a Cristo en la oración y en el pan, ¿cómo le vas a dar a conocer? ¿Está bien?